¿Cómo les va? Les cuento un poquito lo que vamos a hacer ahora. Un guisito de lenteja. Tenemos una bondiola horneada, ahumada, que es una bomba. Y una longaniza, una longaniza que está espectacular. Con este ingrediente vamos a hacer un guisito de lenteja. Ya en esta parte ya tenemos la cebolla que estamos rebobando. Ahora un poquito de sal. Un poquito de ají. Y un poco de pimentón picante. Que este le da un toque especial a las comidas. Ajo deshidratado. Y removemos un poquito aquí. Aquí tenemos esto. Y le agregamos pimiento. Y ahora venimos con nuestra panceta. Nuestra panceta. Horneada, ahumada. Y le da un toque especial, ¿no es cierto? A la lenteja o cualquier tipo de comida. Porque la verdad que queda bárbaro. Le agregamos la longaniza. Un poco de puré de tomate. Que vaya agarrando consistencia. Tenemos un poquito de tomate triturado. Cortado al cuchillo. Le ponemos también. Y cocinamos esto.